Música Cuando estás bien, te alegra de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tenés Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieren, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien te quiera, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención, yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, porque digo que no hay otro que sí Yo soy más oquista, con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero en quien no quiera Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire Cuando estás bien, te alegra de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tenés Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieren, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien te quiera, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención, yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, porque digo que no hay otro que sí Yo soy más oquista, con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero en quien no quiera Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención, yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, porque digo que no hay otro que sí Yo soy más oquista, con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero en quien no quiera Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabe manipularme con tu carrera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pagues por la tesis, no pagues por la tesis No pagues por la tesis, no pagues por la tesis Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje No pagues por la tesis, no pagues por la tesis No pagues por la tesis, no pagues por la tesis No pagues por la tesis, no pagues por la tesis No pagues por la tesis, no pagues por la tesis No pagues por la tesis, no pagues por la tesis Are you feeling nervous? His voice needs to deceive you My voice just wants to leave you My instructions There's no time for introductions He was the one that made us You'll be the one to save us Go around, welcome to the circus Power down, are you feeling nervous? ¡Suscríbete al canal!